Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Line Aquí estamos de vuelta en una carrera con este bonito coche Que en realidad esto es muy falso, ¿no? Porque tú este coche en la vida real lo metes por este terreno Y con el primer matojo se queda pillado, ¿sabes? Pero bueno, como estamos en GTA V y aquí todo es súper bonito y súper guay Pues este coche no se queda pillado con nada de la vida Aunque le pongas delante un maldito mojón de caballo gigante El coche lo pasa por encima como si nada Hombre, también es verdad que si un coche se quedara a pilla con un mojón de caballo Sería una mierda de coche y nunca mejor dicho, jajaja En fin, estaba aquí en una carrera muy guay La cual es un parkour hecho específicamente y expresamente para este coche Bueno, si se le puede llamar coche, tío Que esto para mí no es un coche Esto para mí es una caja con ruedas, ¿sabes? Porque un coche tiene la forma de un coche Pero es que tú miras esto y esto no tiene forma de un coche Esto tiene forma de caja Bueno, de caja, yo creo que a caja tampoco llega Medio pelota, podríamos... Es que tiene forma de pelota, tío, en realidad En fin, vámonos hacia el parkour Porque obviamente hay que llegar hasta él Madre mía, espérate que vuelco, espérate que vuelco Uy, ya me he visto Ya me he visto cayendo por el acantilado Cual... Pelota de baloncesto entrando en una canasta Ojo, madre mía Madre mía Vale, a ver, tranquilidad, tranquilidad Esto está totalmente controlado Aunque parezca que no, ¿vale? Llevo muchos años practicando con este coche Para este preciso momento Madre mía El tortazo que le metió al techo, de verdad Yo no sé cómo el coche no se ha convertido en descapotable Después del tortazo que se ha llevado el pobre techo Vale, aquí tenemos el parkour Es bastante gigante Madre mía, ¿pero esto qué es? Por favor Tío, 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 tío O sea, no, 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 no Verás tú Verás tú Por pasarnos esta carrera Verás tú, chicos Nos vamos a quedar aquí hasta noche vieja Y estamos en verano Así que imagínate Tío, tío, no me empujes Porque si ya en sí es difícil Imagínate si me empujas, ¿sabes? Nah, es que, tío, como la peña se ponga a empujar Mmm... No sé A lo mejor me pongo a... A escupirle a la gente a la cara Aunque no se pueda en GTA Cuidado que te empujo, crack O sea, acabo de decir que no me empujen Y soy yo el primero que empujo Es que de verdad Es que no hay que entender nada, tío En serio, tío Es que no hay que entender nada, macho Vale, lo tenemos a la cosa ¡No! ¿Cómo me puedo caer ahí, tío? En serio, no entiendo nada Se me ha ido el volante para el lado, tío Bueno, el joystick Porque ahora mismo no tengo un volante en la mano O sea, te imaginas jugar al GTA con un volante, tío Buah Eso sí que sería la caña ¡Oh, oh! Que no me caigo Madre mía Creía que me caía ya En serio, ¿eh? Vale, vale, vale Y ahora aquí, Dani No la cagues Ay, muy bien, crack Eres todo un máquina En serio Eres todo Un dios del GTA V Cuidado Saltamos Vale, tenemos aquí el punto Aquí ya no podemos failear Vale Y hay que darle caña Porque hay un tío que va por delante nuestra Y ese hombre No nos puede ganar en la vida ¿Por qué no? Porque aquí el único campeón que pueda haber Soy yo, ¿vale? O sea, el único El irremediable El irrepetible Dani Red Qué patético quedó A ver, subimos, subimos, subimos Vale, vale Ahí está Ok El primero está ahí Lo tengo, lo tengo visualizado Lo tengo visualizado Repito Código 114 El objetivo ha sido avistado Acaben con él Bueno, acaben con él no Adelantenle, ¿sabes? Porque obviamente no voy a acabar con él ¿Por dónde es, loco? No, no, no Por aquí no es, ¿no? Madre mía O sea, como yo he visto al tío tirarse por aquí Pues voy yo y yo Y también me tiro, ¿sabes? Es como Como cuando tu hermano mayor Se compra una pelota Pues tú le dices a tu madre Vaya, yo también quiero una pelota Pues aquí lo mismo, ¿sabes? Que lo veo, que lo quiero Madre mía No sé cómo no me la ha pegado por ahí De verdad Lo tiro, lo tiro, lo tiro Uy Uy No, 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 no Es que mi coche es retrasado En serio Es que mi coche Es De verdad Yo creo que tiene un coeficiente intelectual del 0,1% La verdad Porque es que si no esa mierda No la habría hecho, la verdad A ver, tranquilidad Esto está totalmente controlado Pero ¿por qué me pita retrasado? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a vacilar? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a picar? Me cago en tu madre No, no, en serio Este tío va a pillar Este tío va a pillar O sea, me ha pitado en plan vacilada Este tío va a pillar de lo lindo Venga, hasta luego, crack Pita, pita ahora, campeón Madre mía Y lo lanzo abajo, ¿sabes? Pita, pita, pita No me pitabas antes Pues pita ahora también Vale, es que aquí es complicado pasar Porque hay neumático Vale, ya está Ok, chicos, lo tenemos Lo tenemos Vale, derrapamos aquí Oye, este vídeo lo estaré subiendo Justamente cuando falte nada Para que metan el DLC de las carreras Y es que estoy deseando ya que lo metan En serio, o sea Juego carreras Pero es que en realidad no tengo Yo no tengo ya ni ganas de jugar carreras O sea, llevo tres años jugando carreras Casi Y no me canso Ostras, que esto es un loopy, loco Ay, 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 ay Ay, ay, que mal veo yo esto Vale, lo tengo, uff Llevo tres años jugando carreras Y no me canso Pero es que, tío, desde que han anunciado el DLC Es que ya no tengo ni ganas de jugar carreras Es que tengo ganas de probar ya el DLC En serio Menos mal que falta ya nada En serio, chicos O sea, falta No sé cuándo subir este vídeo Pero es que falta ya nada O sea, nada de nada Sí que hay que guardar la calma Cuidado aquí con caernos Que como me caiga ahora Uff Uff, en serio Uff Uff Tío, el parkour este está hecho mala leche, eh Te lo digo en serio Esto está hecho Espérate, espérate Aquí no me lo voy a jugar Voy a pillar Toda la carrilla que se puede pillar Porque Ahí está Vamos, vale, vale Tampoco hace falta pillar tanta carrilla Pero a mí me gusta Asegurar, vale Algún problema Espero que no Ok, cogemos por aquí Faltamos aquí Ok Y ahora bajamos por aquí Lentamente Lentamente Vale ¿Cómo era la canción esa? Lentamente Besame Ah, no Era la de Era suavemente, ¿no? Suavemente Bésame Que quiero sustituir tus labios Ojo Vale Y ahora por ahí Uy, 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 uy Ah, esto está tirado en realidad O sea, parece que no Parece que Uy, que te caes Cuidado Pero en realidad está tirado Vale ¿Cuánto falta, por cierto? 23.27 Ah, esto está hecho Esto está hecho, amigos Esto está completado Vale, por aquí Me la ha jugado, me la ha jugado Ahí, me la ha jugado Ahí cinco pueblos, la verdad ¿Para qué nos vamos a mentir, no? ¿Para qué nos vamos a mentir? No, 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 no Respawn file no, eh Por Dios O sea, como haya aquí un respawn file Loco, 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 loco O sea, ni se te ocurra, eh Y yo Y yo Tío, no O sea, respawn file no, por favor No me lo puedo creer, loco O sea Vale, 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 vale Digo, como el coche ya se me queda ahí pillado Para siempre apaga y vámonos, ¿sabes? Pero no He conseguido salir de la grieta O sea, de la grieta De la mierda esa A ver, pillamos este otro punto por aquí ¿Qué? ¿Cuántas veces he cogido ya por aquí? Esto lo estoy repitiendo En serio, vaya Ah, no, ahora hay que coger aquí a la izquierda Amigo mío ¡No! ¡Uh! No sé cómo no me lo he pegado Vale, ahora hay que saltar por aquí Vale, esto ya está Hecha hasta ahí la meta Pues nada, chicos Vamos a finalizar con esta Que ahora es que nos ha costado lo suyo Ahí está Y ahí está la meta Mira, voy a ir a tope A ver si me sale ¡Madre mía! ¡Ay, no! Me he llegado a caer por el otro lado Y bien ha ganado Lo que pasa es que me he caído por la derecha No, no Este final hay que pasárselo en plan a tope O sea, hay que acelerar ahí Y es que Llegar en plan frenando es de mariquita O sea, aquí hay que darle cañito Ahora sí Ahí está Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like en favoritos Si os ha volado Seguidme por Twitter, por Instagram, por Facebook Y por Snapchat Que lo tenéis todo ahí abajo en la descripción del vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!